Música Regresamos a los guruses de Pío Deportes y antes de nuestros favoritos ahí está, esta niña que está de fiesta de cumpleaños Adriana Payano Félix esa es sobrina de nuestro control Master Rafael Félix es hija de una hermanita de nuestro control Rafael Félix Lauris Félix, así que Lauris Félix madre de esta niñita que cumpleaños hoy, Adriana Payano Félix, tres añitos y ahí está, felicidades para ella en su fiesta de cumpleaños y que la pase muy pero muy bien junto a sus familiares, ahí está la niñita de fiesta de cumpleaños entonces vamos con el favorito que tenemos para hoy o los favoritos ya que solo tenemos un encuentro y tenemos un palé, palé y directo para todos ustedes, Tampa Ganar nos gusta Tampa hoy para tratar de parar la ofensiva del equipo de los Doyle, nos gusta Tampa Ganar y nos gusta a más, dice por acá la información Tampa a más así que Tampa, Juego y Más es el palécito que le tenemos para todos ustedes y el súper directo del que no puede perder hoy el equipo de Tampa esperamos hoy que este zurdo del equipo de Tampa trate de dominar a esa artillería de zurdos del equipo de los Ángeles Doyle y por eso nos gusta Tampa para ganar además como le acabé de decir en el primer comentario de que no utilizaron a sus grandes lanzadores ayer sus grandes lanzadores de relevo ustedes saben que cuando Snor va alrededor de 5 episodios ellos luego vienen con este comité de lanzadores para tratar de dominar a los demás conjuntos y se le da muy bien eso al equipo de Tampa ya por hoy ya por hoy concluimos los gurus de Pio Deportes mañana regresamos con todos ustedes con más informaciones bye bye regresamos mañana y y y ¡Gracias!